Así con el himno universitario acorde a la solemnidad del acto, ha accedido a la comitiva académica al Aula Magna del Quintiliano. La apertura del curso ha venido acompañada de varias reivindicaciones. Las principales, un mayor acercamiento a la Universidad de La Rioja, que debe jugar, según el rector, un papel fundamental en el desarrollo territorial y una financiación básica, con incentivos ligados a los resultados de investigación, similar a la pública de Navarra. Una financiación por incentivos, sobre todo por indicadores, sobre todo en investigación. Tendremos que tener más financiación cuanto mejor hagamos los deberes, pero hace falta una semilla. Una apertura en cierto modo diferente, tras las graves acusaciones vertidas sobre la Universidad Española. Desearía que los políticos que han usado y abusado de la Universidad solo para huir de una demostrada parvedad académica y que la han utilizado para sus guerras partidistas, reconozcan el mal que le han hecho, que han hecho a esta institución, de la que se han servido, y pongan los medios no solo para llevarla al lugar donde estaba, sino para convertirla en esa institución que los españoles se merecen, es decir, una universidad transparente, democrática, bien financiada e internacional. Esa transparencia es la que persigue el rector, sometiendo su gestión a una moción de confianza este miércoles. Debe verse, ha dicho, como un ejercicio de higiene democrática.